en este tutorial vamos a enseñarnos a hacer recuerdos para las primeras comuniones con unas cajitas de chocolates estas las encontré creo que las venden en cualquier tienda ahorita por lo de el día del conejo bueno vamos a empezar estas son chocolates con creo que son almendras por dentro es una cajita que mide dos pulgadas por dos y media lo que vamos a necesitar mira va a quedar así de bonita vamos a necesitar papel yo encontré este es papel para hacer indicaciones pero tú puedes usar tela esto es más fácil para mí o si tienes listón puedes usar listón es para tapar las cortas una tira de dos pulgadas y lo que vamos a hacer es envolver la cajita nada más las partes de arriba y déjale aquí en un lado estas cajitas tienen muchas líneas de letras chiquitas deje deja ese así sin forrar ahorita te digo para qué bueno aquí tenemos esta envuelta dejando este lado abierto y después le pones puedes usar encaje o puedes usar listón yo voy a usar listón en esto bueno y así te queda mira entonces vamos a usar yo tengo aquí unas tiras de diamante de mentiritas es imitación de diamante esto es para formar mi cruz aquí mira así quedó la crucecita aquí tengo ya un listón citó nada más para terminarla pero tú puedes ponerle lo que tú tengas ahorita están las comuniones esta es muy buena idea para los regalos que así es una mini biblia si quedó forrada toda la parte de aquí lo que simula las hojas es esta tú puedes dejarla así si vas a usar este tipo de chocolates y si no aquí está yo usé un listón que ya tiene dorado en la orilla si eso es para simular las hojas de la biblia si es una mini biblia con una cajita de chocolates las regalas entonces esto lo pueden hacer mira a disfrutar tu biblia te gustó mi vídeo dale un like tendremos nuestro próximo vídeo este próximo viernes gracias 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 Gracias.